Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal otra vez y estamos en un vídeo informativo que no sé, lo he dicho últimamente, pero os lo digo otra vez, he hecho un nuevo canal, un nuevo canal secundario en el que voy a subir sobre todo Roblox, voy a subir los Sims móvil, voy a subir también un juego de terror Y chicos y chicas, digo esto porque, a ver, la política de Youtube está cambiando mucho, yo quería también meter en este canal los juegos también del siguiente de Bimu que quería poner es el de Corazón de Melón, yo tenía en mi mente poner Roblox, los Sims 4, hoy los Sims 4, Roblox, los Sims móvil y precisamente Corazón de Melón Quería ponerlo aquí, pero me parece que, ya sabéis, en mi canal principal, en el Naida Love, no se va a poner, porque han cambiado las normativas de Bimu y he tenido que incluso borrar el secreto de Henry, simplemente por precaución Con esto, no quiere decir que no deje de jugar, ya han pasado varios días y voy a seguir jugándolo, pero lo voy a jugar personalmente, no lo voy a subir a Youtube porque no me gustaría que un día me despertara en el canal, estuviera cerrado Así que, como estos también son hobbies que yo tengo, estos dos canales de game, son juegos que yo juego habitualmente también, de verdad, muchísimas gracias por ver las reproducciones, por ver el canal principal de Naida Love y de Naida Games De verdad, muchísimas gracias a todos los que estáis viendo estas series y, bueno, por lo que estáis viendo, ya sabéis que tengo el próximo vídeo, está subido el de los Sims móvil Voy a retomar este canal más seguidamente, lo voy a intentar subir lunes, miércoles y viernes, que son de, si os fijáis, son de los tres, de Roblox, de los Sims y de The Cooked Man, del hombre torcido Un juego de miedo, porque he puesto un juego de miedo también, he puesto un juego de miedo porque también la política de Youtube está cambiando Y mi contenido no es para, precisamente, niños pequeños, mi contenido es de 12-13 años para arriba, simplemente por mi forma de hablar, por todo lo que quiero subir Por todo, no es de juegos, aunque sí sean temáticas, que pueda ser un poquito infantil, que pueda ser atractivo, no lo es Así que, chicos y chicas, por ese motivo, estoy subiendo también el hombre torcido, que es un juego de terror, y el juego de terror no es, precisamente, para los niños Pero, vamos a seguir subiéndolo y vamos a hacerlo Aquí ahora mismo tenemos 83 suscriptores, 83 nailovers Muchísimas gracias a la confianza que me estáis dando Llevo el canal, bueno, el canal está hace dos meses, pero subí el primer vídeo, después subí estos dos, después hace cuatro semanas, tres, dos semanas Y aquí otras dos semanas, porque subí los dos vídeos, y ahora estos dos Voy a retomarlo, porque es que también me he dado un tiempo también de subir por el secreto de Henry Chicos y chicas, yo de verdad, estuve muchísimo meditándolo Y prefiero borrar ahora, porque íbamos por el capítulo 7 Y si estáis jugando vosotros al secreto de Henry, me podéis comentar Porque yo voy a hacer lo mismo, vale chicos y chicas De hecho, del secreto de Henry, la confrontación de aquí, de nuestra querida Layla Y de nuestro querido Clemen, amigos Con respecto a Jasmine, se hace un spoiler bastante grande Admite algo nuestro querido Clemen Si sois listos y me habéis seguido en la serie, sabéis a lo que me refiero Ahora mismo no voy a dar el spoiler, porque quiero avanzar un poquito Y os lo diré un poquito más adelante, simplemente era como dato Así que estoy jugando al secreto de Henry por mi cuenta No sé si voy a jugar, es que ahí ya me entra el dilema, no lo sé Si jugaré por mi cuenta al corazón de Melon o al Daria Incluso al de Moonlight Lovers Que es el nuevo juego de Big Moon ¿Por qué quería traerlo también? Chicos, es que de verdad, a mí esos juegos me gustan mucho Y jugarlo con vosotros aún me gusta más Pero bueno, ha sido la política así y así está Y porque este canal no quiero que sea para niños Porque mi canal no es para niños Tanto este ni el de Night Lovers ¿Verdad? Quiero hacerlo que sea pues Para... Bueno, para gente más mayor Simplemente por la forma de hablar Pero bueno Muchísimas gracias a los 83 suscriptores Y ahora sí que sí A ver cuánto vamos a ser más Muchísimas gracias de verdad por acompañarme Y estar conmigo Tanto en este canal En el de Night Lovers Y en el Night Against De verdad, muchísimas gracias por la confianza Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Después de esta pequeña introducción Sabéis que mis redes sociales están aquí apareciendo De hecho también están los banners del canal Por si alguna vez se os pierde O están los enlaces directos Ya lo veis Están aquí Y ahora sí que sí Yo me despido de todos vosotros Muchísimas gracias por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo que me dais Que es mucho día a día De verdad, muchísimas gracias Y ahora sí que sí Me despido con un Chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao, chao, chao Chau, chao, 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 chao Chau, chao, chao, chao Chau, chao, 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 chao Chau, chao, 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 chao